La canción que me sentía, era perderte feliz, por querer imaginar, una canción me escribí, solo por verte sonar, solo por verte libre, una canción especial, y que se parezca a ti, déjame darte calor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí. Sí. Que voy a estar siempre presente Porque son el abismo y son fuentes Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Frente al mar Quisiera pensar Y entregar las ondas volar Debajo de un suelo allí Hoy yo te voy a entregar Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar Un sistema solar Donde el sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual, es diferente Mira del otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Pero no digas que es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti 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 Sería de tanto pensar en ti Que en estos días la fantasía de un sueño loco me hizo feliz Porque en el sueño había un genio que tres deseos yo le pedí Regresarme hasta el pasado y volverte a encontrar Y pedirte perdón porque sé que hice mal El segundo fue encontrarte en el mismo lugar Donde te conocí, cómo me iba a olvidar De querer ver los ojitos que me hicieron soñar Y que yo por tonto y loco hice llorar Perdóname, 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 perdóname Yo sé que lo hice mal Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, yo sé que lo hice mal Ojalá que algún día Escuches esta ilusión Con el corazón Es el deseo Que me impedí Se puso un grado No lo entendí Fue traerte hasta el presente Y volvernos a amar Y me dijo que no Que podía despertar Le grité, tú eres un reño Y lo puedes lograr Y él solo respondió Mano, no despertar Y una persona en la radio La va a hacer pensar Y es posible Que te pueda perdonar Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, yo sé que lo hice mal Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, yo sé que lo hice mal Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, ya sabes la verdad Perdóname, perdóname 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 Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Me viste como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y conténame O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O créeme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigo Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor